Quiero que ven todos, que van andando a soltar, que van y no saben cómo, sacando las heridas de mi corazón, que van teniendo una camada en el mundo. Descortando la salida para ver que no es real, que nos surjan los problemas, cuando haya dudas, que nos sigan las luchas, que nos sigan las luchas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!